Amigos de Gluck, tienen que venir conmigo. ¿A dónde? De regreso al futuro. Y es que el día de hoy estamos celebrando a esta franquicia donde ya han pasado 35 años de aquel 3 de julio de 1985 donde realizamos este maravilloso viaje con Marty McFly y por supuesto con el género un poco loco Dr. Emmett Brown. Es así como esta adolescente llega justo en el momento en el que sus padres se conocen y termina alterando su historia. A partir de esa circunstancia diferentes situaciones como su romance, el futuro de sí mismo y el de sus hermanos están en cuerpo. La película que costó alrededor de 20 millones de dólares logró superar esa cifra con casi 400 millones de dólares alrededor del mundo. Esta película se ha convertido en un hito dentro de la cultura popular mundial y obviamente los viajes en el tiempo y las referencias de la película dirigida por Robert Zemeckis y escrita por Bob Gale se han convertido en sin lugar a dudas en una marca registrada de esta película. Y si estaban preocupados porque si hiciera algún remake de esta cinta, Robert Zemeckis y Bob Gale han dejado muy en claro que no hay probabilidades de llevar esto a cabo mientras alguno de los dos siga vivo. Por lo cual Universal Pictures no planea hacer nada sin el consentimiento de alguno de ellos. Así que si empiezas a viajar en el tiempo, no olvides hacerlo en Indelorian. Mi nombre es Laura Sandoval, ya sabes, quédate aquí en Gluck MX.